Se que tú Aunque hoy me estés jurando amor eterno Se que tú Aunque digas que no sabes ser infiel Eres demasiado bella Como para no caer En las manos de cualquier Ladrón de estrella ¿Quién me dice a mí que un día En tus labios de mujer No han de despertar la sed Sin darte cuenta ¿Quién me dice a mí que nunca Nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies Para que sientas Tentación de caer en otros brazos De envolverte en el perfume de otro amor Tentación de dar un salto Y probar de lo prohibido Sin temor Tentación de sentir entre tus manos Otra forma de llenarte de emoción Y cuidarte que un engaño Puede hacerle mucho daño a nuestro amor Sé que tú Aunque hoy me estés jurando amor eterno Y jamás Has tenido un pensamiento de traición ¿Quién me dice a mí que un día 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 Para que sientas Tentación de caer en otros brazos De envolverte en el perfume de otro amor Tentación de dar un salto Y probar de lo prohibido Sin temor Tentación de sentir entre tus manos Otra forma de llenarte de emoción Y olvidarte que un engaño Puede hacerle mucho daño A nuestro amor Si Tentación Si me dejas de querer Yo quiero saberlo Tentación Aunque me digas que no sabes ser infiel Tentación Cuídalo con las trampas que pongan a tus pies Tentación El corazón es débil Piénsalo bien Tentación Tengamos precaución Somos humanos Y fallamos Tentación Por eso te doy más amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Más amor Y lo que falta Tentación 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 Tampoco me olvido que si yo te engaño sufrirá tu corazón Tentación Tentación ¿Y quién me dice a mí que un día Tentación Que caerás en los brazos de un ladrón de estrellas Tentación Cuidado 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 Con la tentación Cuidado 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 Gracias.